El Festival Internacional de Teatro Progresista subirá el telón este jueves 8 de junio. Autoridades gubernamentales y representantes internacionales organizaron una rueda de prensa para brindar detalles sobre este gran evento cultural. Daniela Rodríguez nos informa. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. A pocas horas de iniciar la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, representantes de agrupaciones internacionales y autoridades gubernamentales, se reunieron en la Sala Romancha al voz del Teatro Alberto de Paz y Mateos en rueda de prensa. Creo que participar una vez más de este Festival Internacional de Teatro Progresista es un compromiso hermoso, un compromiso hermoso a favor de la verdadera transformación de las realidades de los pueblos libres, de los pueblos oprimidos, de los pueblos que queremos ser libres y que no queremos que cuenten nuestras historias. Es cierto que es un festival que rompe con la mayoría de los festivales, que no solo muestra un poco del proceso teatral de los países invitados, sino también de las realidades que vive cada país desde el movimiento social. Un festival que habla, como decían los colegas, de las raíces de nuestros pueblos, de las contradicciones que vivimos, que es una muestra, una opción por afirmarnos en nuestra identidad y en lo que somos. Compatriota, estoy muy contento. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, le damos la más cordial bienvenida. Son 11 días de movilización alrededor de las artes escénicas en Venezuela. Es una oportunidad extraordinaria para que nos encontremos con nuestros hermanos del mundo que nos visitan, para que los niños y niñas puedan además tener ese contacto temprano con las artes escénicas, que marcan tanto lo que va a ser el futuro de esas artes escénicas en nuestro país. Del 8 al 18 de junio, esta fiesta teatral tomará Venezuela con múltiples ejes y la participación de más de 16 países. Si quieren conocer más respecto a la programación y la compra de entradas, pueden ingresar en la página web del festival www.fessitpben.com.be. Daniela Rodríguez, La Noticia.